¡Segundo córner para el Málaga! ¡Casi consecutivo! ¡Ahí va el balón al área! ¡Ojo! ¡El balón atrás! ¡Sigue la acción peligrosa! ¡Qué oportunidad para el Málaga! Con esa acción a balón parado que tanta confusión creó en la defensa del Real Madrid. Ahora sí, aviso muy importante a favor del Málaga en este minuto 14. Vaya balón tan peligroso Iker Casillas que no pudo salir a por esa pelota. Le superó por arriba.